Protegeré nuestro suelo y subsuelo. El gobierno de Colombia avanza en la reforma agraria con la entrega de tierras a campesinos, la comunidad indígena, afrodescendiente y víctimas del conflicto que no han logrado permitirse una propiedad. La reforma agraria es una realidad, la mesa de reforma agraria está en marcha, tenemos con estos esfuerzos que construir un país justo. La propiedad de la tierra siempre ha estado asociada a la historia del conflicto armado, de ahí que el primer punto de los acuerdos de paz de 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos planteara una reforma agraria que determinaba el uso y el derecho al acceso de la tierra con la premisa de encontrar una paz definitiva. Seis años después de la firma del acuerdo, la reforma aún no se ha materializado. Este proyecto de ley se convirtió en una propuesta de campaña del izquierdista Gustavo Petro que ya en el poder ha prometido cumplir los acuerdos y sacarla adelante. El primer paso ya se ha dado con la compra de tres millones de hectáreas de tierras a ganaderos en distintas regiones del país para sacar adelante esta ley y refrendar el primer punto del acuerdo de paz con las FARC. Hay millones de campesinos que aunque están en un pedazo de tierra no tienen los instrumentos necesarios para poderlos apoyar, ni acceso al crédito, ni acceso a asistencia técnica. Manuel Hernández, un campesino colombiano, le contó a La Voz de América que todas sus esperanzas para seguir viviendo del campo, como lo viene haciendo por más de 20 años, están puestas en esta reforma agraria. Le pedimos al gobierno que la reforma agraria efectivamente esté acorde con la necesidad del campesinado. Lo que nosotros necesitamos en este momento es que el gobierno mire que nosotros tenemos, son pedacitos de terrenos en ascenso, en arriendo, y eso no nos da. El nombre también de las víctimas del Caquetá. El más reciente informe de la Comisión de la Verdad, organización creada en el marco de los diálogos de paz de 2016, señala que como resultado del conflicto armado, 8 millones de hectáreas fueron despojadas a sus legítimos dueños de manera violenta. Diferentes violencias que desplazaron a muchos campesinos, la corrupción que se ha robado, las inversiones que debieran de ir al sector agropecuario, por ejemplo tenemos un rezago en vías terciarias, que es por donde salen los alimentos de los campesinos colombianos. Las grandes extensiones de tierra, señala el gobierno colombiano, están en manos de unos pocos. El 0.4% de la población es dueña del 46% de los terrenos rurales, tierra que para Petro está siendo improductiva. Esa tenencia de la tierra hay que transformarla a través de una reforma agraria. Entre los puntos claves de la reforma se encuentra la creación de una jurisdicción agraria que consistirá en un grupo especializado de jueces que se dediquen específicamente a entender los conflictos sobre propiedad agraria. También se destinará un presupuesto a insumos que serán entregados a los campesinos más empobrecidos del país para que puedan adquirir estos productos y trabajar la tierra. Nicole Sandoval, Voz de América, Bogotá.